¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelentemente genial y hoy estamos con un nuevo juego para el canal. En esta ocasión es un juego, el primer contacto se llama Among Us. ¿Qué onda banda? Te invito a que seas miembro de este canal, a que seas un super gran patrocinador. Pues es muy fácil serlo, solamente tienes que irte al canal, te vas a la opción de unirte y eliges los diferentes pases que tengo para ti. Y disfruta de todas las ventajas que tendrás a ser miembro del canal. Podrás tener GIF exclusivos, obviamente algunos hechos por mí. Podrás participar en Dinámicas conmigo y por supuesto que te mandaré saludos épicos en cada video. Y sin más que decir, te dejo con este video. Y pues se ve muy prometedor, ahorita voy a estar jugando con Bricks Master y Contesta abajo del cajero en los enlaces de sus canales para que ustedes puedan pasar y verlos. Sin más que decir, los dejo con este video. Y bueno, ya andamos aquí, a ver, vamos a probar con... Ahí está, ahí está Bricks Master de rojito. ¿Qué, qué, 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 qué pedo? ¿Qué pedo? Ahí está el joven testar que anda como de... de no sé qué, de chavo. Y yo pues obviamente que ando de... ando de sheriff. ¿No es obvio? ¿No es obvio que soy un rapero? Traigo mi gorrita en modo peineta y estoy color cartón, güey. Es cierto, andas en modo rapero. Yo ando de sheriff, entonces yo soy la ley. No voy a cambiar mi colorcito, güey. Así van a creer que soy el impostor en putiza, güey. Y pues Bricks Master es este... Sabes, voy a hacer el color anonjado. Ya, ya entró uno. Mira, un tal... Entró Julián. Un juguete llamado Julián entró. Ya, ya, comiénzalo, comiénzalo. Creo Might. A ver qué tal nos va en esto. ¿Qué tenemos que hacer acá? Emergencia. No sé qué tenemos que hacer. Simplemente las actividades que tenemos que llenar la barrita de las actividades. Cuando esté completa, simplemente es ganamos. Y el que es como que... Sale. Ah, ok. Entonces, entonces tenemos que rellenar todo. ¿Qué es lo que? ¿Por qué yo, güey? No sé, culo. Eres tú, yo sé que eres tú. Güey, ¿por qué? Porque traigo gorra hacia atrás, ¿verdad? Es porque soy negro, ¿verdad? Es que eres rapero. A ver, aquí hay un reactor y acá hay un sistema de seguridad. Güey, eso no quiere decir que yo sea un delincuente. Viajo en silencio. Mi monito no tiene la culpa de haber nacido como es. No encuentro, no encuentro qué hacer. A ver, ¿en security? Es como que el impostor tiene que sabotear algo. Sabes. Sabotear, no tenemos que prepararlo. Si no, solito va subiendo la barra y no pasa nada. Oye, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso, maldito? Maldito testar, ¿eh? Lo sabía. Era el negro. Sí, es testar el impostor, es testar, es testar. No manches. A ver, aquí tenemos que acomodar los cables. ¿Cómo sería? ¿Sería? Ah, rosa. A ver. Azul, no. No lo entiendo. A ver. Azul, ahí está. ¿Qué es eso? Ah, no puede ser, ya lo estaba yo completando. Ya lo estaba completando. En ocho segundos voy a aparecer. A ver, ya estamos en otra partida más. Julián era el impostor. Desgraciado. Míralo. No puede ser. Alguien votó por Julián, así que... Así que por qué no aprovecharnos de la ocasión, ¿verdad? No puede ser, se le llevó el testar. Ah, ya, me envió a comerciales. Miren, mi primera partida siendo impostor y gano, güey. De esa me muteé, güey, y empecé a hablar solo. Ah, va que va, va que va, va que va. Va que va, va que va. O sea, nada más cuando se reporta un cuerpo, nos ponemos a hablar. Eh, ¿cómo me doy cuenta que soy el impostor? El mismo juego, te dice. Sale, vale. Bien. Nada más esperamos a uno más. No manches, bueno. Vamos a dar vuelta, vamos a dar vuelta. ¿Ya lo vamos entendiendo, Vanita? A ver. Va, 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 va. Ya le vamos entendiendo un poquito, Vanita, de qué trata el juego. Y pues obviamente cuando nos toquen el impostor, tengo que mutearme para que no me escuchen. No era el impostor, ahorita. No sabía sobre eso, pero bueno. A ver si no soy el primero en ser asesinado ahorita, güey. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué entra otro. ¿Te imaginas si lo hubieras... Vamos a cambiarnos de color, güey. ¿Te imaginas si lo hubieras puesto para 10 personas? Me voy a volver negro, güey. Para que comprovecho, güey. Ah, oírelo. Vamos a intentar esto, mira. Otra partida, nada más con otra persona. Y si no, lo pongo después a 10 personas. Sale, sale. Va, pues. Va, pues. Sale. Sí, para que sea más interesante, más complicado. No sé por qué. Yo voy a tardar en entrar muy seguro. No sé por qué, pero mi monito es el más chido por ser el Chéfi. Chéfi, ya entró un pana. Mira el pana. Se ve bien fresco el pana. Sale. ¡Qué hiciera! ¡No piensen! ¡No piensen! Listo. Ya estamos muteados, chicos. Ahora si no nos escuchan, vamos a ver. Impostor. ¿Quién le tocó el impostor? Ah, ya le tocó el maldito Briggs Master, creo. Briggs Master. Ok, uno de todos. Tres, dos. Y ese es el impostor. No, ¿qué es esto? No sé qué es eso. ¿Qué es eso? No sé. Piqué algo, ¿eh? Piqué algo. Algo piqué. No sé qué piqué, pero bueno. Tenemos que tener cuidado. Creo que, creo que es Briggs, ¿eh? El impostor, creo que es Briggs. Allí hay algo, allí hay algo. Tengo que ir a seguir, tengo que ir a seguir. El reactor, 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 reactor. Aquí hay algo. Usar. Ahí está. Uy, 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 uy. No sé si es el pan, no sé. No, 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 el pan es amigo, el pan es amigo. Seguridad. Tenemos que escapar ahí. Si nos encontramos a Briggs, tenemos que escapar. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Pachón! ¡Pachón! ¡Se contraó la T-Star! ¡Pachón! 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 ¡Es el otro! ¡No mueve! ¡Voy, voy, voy, voy! Pero ya me sacaron, no puedo entrar. No, no, tranquilo. Nada más le vas a dar click a donde dice pana y le vas a dar a la flechita verde. ¡Sale! Ya. Amigos, estaba con el pana. Yo estaba con el pana. Pana o así impostor. ¡Brix! ¡Era Briggs el impostor, güey! ¡Sí, yo sabía! ¡Era Briggs! Este desgraciado me mató, güey. Yo sabía que era Briggs. Mi intuición no me falló. Yo sabía que era Briggs. Yo sabía que era Briggs, pero Briggs mintiéndome. No, güey. ¿Cómo pudiste confiar en Briggs, güey? ¡Rayos! Muy engañado por Briggs. ¿Dónde le damos? Fue el primero al que se cargó, güey. ¿Le damos en play? ¡Desgraciado! ¡Sale, vale! Vamos a ver qué tal nos va. Y, pues, bueno. Ya no andas de... De rapero, güey. ¿Te está? Pues así... Así tiene que ser mi look, güey. ¡Punado! Ya, ya entraron, mira, ya entraron. Osorio, Funado. Ya entraron más jugadores. Funado. ¿Cuántos faltan? Faltan seis. Oye, tengo como una mariposa aquí pasó. No sé qué. Oye, ¿y Briggs? Ya ya entró. A... Frey K-Pop. Algo así. No sé qué, pero parece como... Como delincuente. A Frey... Sí, güey. Oye, ¿y Briggs? ¿Insisto, dónde está? Briggs. Briggs. Está hablando, pero no lo escucho. Creo que está hablando. Todavía está hablando, pero tampoco lo escucho. Tampoco lo escucho. Se ve interesante el juego. No, no lo había entendido. Entonces, la cosa es que tienes que hacer actividades. Y tienes que escapar de quien le toque ser el... El impostor, ¿no? Exacto. Sale. Ya vamos cinco. Faltan cinco. Briggs desapareció, güey. Ya vamos siete. Briggs, Briggs. Ya vamos siete. Le va a poner bueno esto, eh. Pero es que a Briggs no está, güey. Briggs. Sí está, está hablando, pero no sé qué onda. Pero su monito desapareció, güey. De pantalla. Ah, ¿es verdad? Bueno, ya estamos todos. Comenzamos en cinco. Qué obas. Vamos, ¿qué onda? Ya sabes, bien. Vamos, denle. Bueno, vamos a jugar sin Briggs por esta ocasión. Sale, silencio. Tres impostores. Hay tres impostores. Tenemos que averiguarlo. Creo que... No sé si soy yo. No sé si soy yo. Creo que no. No sé. Vamos a ver. No sé si soy yo el impostor, la verdad. Creo. No sé, no sé. Se salió este Briggs de la partida. Creo que no le agarraba ahorita el servidor. Aquí hay unos. Aquí hay unos. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? De FED. Ahí están. Ellos son... ¿Qué pasó? De FED. Supongo que lo lograron. Supongo que lo hicieron. Entonces, no sé qué pasó. ¿Qué onda, Pachón? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? No entendí qué pasó. ¿Perdimos o qué onda? Yo gané. ¡Maldito! ¿Y ahora qué pasó con él? Le damos a quit, ¿no? Yo le diría... ¿Hay que darle a quit y... Play again o qué le diste? Yo le diría play again. Ya estoy con otros tres. Ah, va, 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 va. Sale. De mientras que... Pero Briggs, no sé qué pasó con él. No sé qué pasó con Briggs, güey. No sé, se desconectó de Discord. ¿Se habrá quedado sin internet? O tal vez lo regañaron. Ah, miren, les muestro. ¿Quién lo va a regañar, güey? Aquí podemos cambiar de... ¿Sesposa? Yo creo. De vestuarios. A ver. Este está genial, el repartidor. Este. Me veo como que más... Más rudo. Te ves como Ralph de The Kid No Fighter, güey. Eso, eso. ¿Cómo se llama su movimiento especial? No me acuerdo. ¿La Galactica Phantom? No, la del golpe. El golpe mortal. Pues por eso Galactica Phantom. Ah, ¿se llama Galactica Phantom? Hasta hoy lo vengo descubriendo. Cuando empiezo a gritar. ¡Brick! ¡Brick! Ah, ese madrazo está bien cañón. Ya entró Briggs, ya entró Briggs. ¿Brick? ¿Ya? ¿Ya regresó? Briggs, bebé, ya entró, ya entró. Pero no lo escucho. Briggs. Briggs, Briggs. ¡Madre! Ya está, ya está. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? No me fui. Se me cayó el internet. Se fue la luz en todo el... No manches. No te preocupes, te entiendo. Como ese día que yo estaba jugando Minecraft, ¿ves? Está buena la serie. Se fue la luz, güey. Que por cierto, apenas ya voy a subir la otra serie al rato. Yo ahorita terminando, voy a subir esto luego, luego. Sí, yo también. Voy a subirlo luego, luego. Antes de la serie de Bloxbor. Listo, ya estamos muteados. Impostor. Soy impostor, chicos. Soy impostor. Soy un impostor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pachón, ¿sigues jugando? Sí, aquí ando jugando, aquí ando jugando. ¿Qué pasó? Pachón. Mande, mande. Como que se me cayó el internet también a mí. Hijo de... Tenemos que ir a buscarlos. Tenemos que ir a buscarlos. Pachón, ¿sigues jugando? Sí, voy a decirles. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, ando jugando, ando jugando. Ando jugando. Güey, yo me caí. O sea, me sacó el juego. ¿En serio? Sí, güey. Pestar perdió. Bueno, hay un montón que están perdiendo. Yo creo que ya perdieron. Voy a descargar algo para... Yo creo que ya perdieron. Creí que con el Game Tools... Y bueno, Wanta, hasta aquí dejaremos este primer contacto con este juego de Among Us. Que la verdad se ve muy divertido, muy entretenido. Yo al principio no lo entendía. Porque pues obviamente que es el primer contacto. Desconoces de qué trata el juego. Pero ya sabemos que ahora tienes que darte cuenta quién es un saboteador. Y tienes que reparar las cosas que obviamente que el impostor esté descomponiendo. Y tienes que componerlas para así ganar. Cuando eres el saboteador pues tienes que hacer lo contrario. Descomponer todo. Ir a asesinar a los demás jugadores. Y pues es algo muy divertido. Está súper entretenido. Vamos a tener todavía más videos con Bricks Master y Contestar. Sin más que decir. Espero que te lo hayas pasado genial. Y nos vemos.